Pues bienvenidos a la nueva Dodge Ram 2012 Oye, pues está espectacular, mira, vamos a empezar primero a prenderla Es una camioneta muy moderna, esta es la versión La Ramy Con todos los extras, cuenta con rines, unos rines preciosos cromados También tiene el quemacocos Que bueno, de hecho vamos a abrirlo para sentirnos así como que No sé, como que andamos de vacaciones y todo el rollo Oye, además también tiene lo que es el sistema de navegación Tiene el Bluetooth para que, bueno, pues en el camino tú hables de la manera más segura Además también tiene el USB port Donde tú le puedes transferir toda tu información Le puedes transferir música, MP3 Lo puedes llenar de fotografías de toda la familia Además como puedes ver también tiene los asientos de piel Está espectacular con este nuevo, con esta costura que podemos ver aquí también en el tablero ¿A poco no se ve chidota? Oye, está increíble, es la nueva Dodge Ram Laramie 1500 Y vamos a manejarla en este momento para ver cómo se va sintiendo, ¿sale? Ok?